y sus diseños sofisticados, pero ¿realmente nos ofrecen calidad? ¡Compruébelo! Al comprar un artículo electrodoméstico, asegúrese que tenga instructivo en español, garantía por escrito para tener a quien reclamarle y para su seguridad, que lleve el sello NOM, pues indica que cumple con todo lo anterior. Comprar lo importado, no es siempre afortunado. Instituto Nacional del Consumidor